El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró culpables de robo a Asociación de Malhechores y Asesinato a los acusados por la muerte del comunicador Claudio Nazco, ocurrido en diciembre del 2013. La lectura de la sentencia fue fijada para el día 5 de agosto próximo. Recordamos que los implicados en el asesinato contra Nazco son Oscar Pérez alias Yandel, Joel Rafael Miliano Rodríguez alias Pateo y Luis Manuel Esteves Ponciano alias Macuto.